Música Estamos con Sofía Donoso en Lhasa, Puerto Rico. Sofía es del COES de Chile. Gracias por el diálogo con Claxo TV. Sofía, cuando uno dice movimientos sociales en Chile, habla de movimientos estudiantiles, habla de los mapuches, ¿cuáles son para vos los puntos más interesantes o los más agudos, los que generan mayor discusión? Bueno, claramente el movimiento estudiantil ha sido el movimiento que ha tenido más visibilidad pública tanto en Chile como internacionalmente, pero la verdad es que están pasando cosas en muchos ámbitos. En el 2011, la verdad es que las protestas empezaron no en el ámbito estudiantil, sino que empezaron por protesta por el medio ambiente. Y de ahí se expandió una ola de protestas en el 2011 que sigue hasta hoy en día. Ha pasado mucho también en el movimiento feminista, en el movimiento trabajadora, hay toda una rearticulación de los trabajadores subcontratados. Están pasando muchas cosas en Chile, no solamente en el ámbito estudiantil. Y lo interesante es que se están articulando entre ellos un poco los movimientos. ¿Y emergen por qué? ¿O reemergen? No sé, ¿emergen, reemergen? ¿Cómo es eso? ¿Reemergen? Hay de todo, hay de todo. Hay rearticulación, hay actores nuevos, hay transformaciones de viejos actores. ¿Por ejemplo? Hay un poco de todo. ¿Cuál de los viejos se transformó? ¿Cuál de los viejos se transformó? El movimiento sindical. ¿Y cómo fue la transformación? ¿Pasó de qué cosa a qué cosa? Yo creo que el movimiento sindical hoy en día en Chile está reaccionando mucho en contra de lo que es la organización central de los trabajadores en Chile, que es la CUT. Hay una fuerte crítica de cómo se ha manejado la agenda laboral por parte de la CUT, cómo se ha ido institucionalizando, justamente por los vínculos que hay entre líderes sindicales de la CUT y quizás personas de gobierno, ¿cierto? Cómo se han ido moderando muchas de las demandas. Y la agenda laboral no ha sido lo suficientemente transformadora, o no tan transformadora como se hubiese querido. Aún cuando Bachelet anunció el fin de la, o por lo menos la regulación, la reglamentación y la extinción lenta de la tercerización, ¿no? Hay un debate hoy en día, hay una reforma laboral en la agenda pública y está bajo debate. Han habido muchas críticas por parte de la derecha, por parte del sector empresarial y también por parte de la CUT y de estos otros sectores sindicales que están reemergiendo. Pareciera así que nadie está de acuerdo con la reforma laboral del gobierno, excepto con excesión del gobierno. Está claro que la reforma no es tan radical como se hubiese querido. No toca temas centrales como el reemplazo de la huelga. No sé si ustedes saben, nosotros en Chile tenemos una legislación laboral que es muy poco favorecedora para la articulación sindical, que es una legislación laboral que nosotros heredamos de la dictadura del año 1979, que ha tenido efectos muy malos para la accionada sindical. Y como te decía, la CUT, que ha sido como la principal central de trabajadores en Chile, no ha logrado instalar una demanda por transformaciones más profundas. Y estos sectores de trabajadores subcontratados, que son justamente una reacción a las reformas neoliberales en el ámbito laboral, ellos se han ido articulando, y eso es lo interesante, como ellos se han articulado por un lado y por otro lado cómo han reaccionado frente a la CUT. Y cuando vos hablabas, Sofía, de rearticulación, ¿hablas de que la dictadura había desarticulado? Sí. La dictadura desarticuló mucho, es que no cabe duda, pero también la vuelta a la democracia desarticuló mucho. ¿Y era por el miedo? Era por el miedo, porque se percibía como un balance institucional muy delicado, ¿cierto? Se percibía por parte de actores de las élites políticas, ¿cierto? Y también de muchos actores sociales, que no se podía empujar por reformas tan profundas, porque era muy delicado todo, había que cuidar un poco la democracia. Y eso fue lo que se superó un poco, y las demandas hoy en día son por reformas profundas. Uno podría decir que está terminando o que terminó la transición, que es uno de los signos de fin de transición. De todas maneras, y se habla mucho en Chile hoy en día de que hay un nuevo ciclo político y social. De todas maneras. Que son más de 20 años después, ya estamos hablando de 25 años, ¿no es cierto? Sí, se consolidó la democracia, la gente tiene menos miedo. Justamente los estudiantes, que son la primera generación post-transición, que creció en democracia, no tiene miedo, por lo tanto, o sea, no tiene como ese trauma de la dictadura, no tiene los traumas de los años 70, la polarización política que hubo en esa época. Demanda otras cosas y demanda reformas profundas. Y bueno, perdón, el programa de gobierno de Michel Bachelet justamente planteaba reformas profundas. Lo que pasa es que ha tenido mucha oposición, mucha oposición. ¿Por qué formaron el COES? El COES, mira, es interesante porque el COES se forma justamente como respuesta a las protestas estudiantiles del año 2011. El COES, que es el Centro de Estudio, Conflicto Social y Cohesión Social en Chile, es un fondo de CONICIT, que es el equivalente al CONICET en Argentina. Y es un proyecto FONDAP, que es el Fondo de Área Prioritaria. Lo que hace CONICIT es que plantea ciertos temas prioritarios a investigar en el país. Y como había habido tanta protesta en el 2011 en Chile, por primera vez el CONICIT decidió que iba a llamar a convocatoria, armar un centro sobre conflicto y cohesión social en Chile. Y bueno, cuatro universidades conformaron esta postulación y se ganaron este fondo para conformar este centro. Estaba involucrada la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile, la Universidad de Olfibáñez y la Universidad de Diego Portales. Entonces, un esfuerzo bastante, o sea, sin antecedentes en Chile, en términos de la cantidad de investigadores que hay involucrados, etc. Y también para las ciencias sociales, porque en general estos fondos se daban para las ciencias naturales, en temas prioritarios, con ese cambio climático, etc. Y no tanto para las ciencias sociales. Pero justamente porque, por esta necesidad en Chile de crear marcos analíticos, ¿cierto? De investigar sobre el conflicto social, que es el tema hoy en día en Chile, se crea este centro. O sea, ahí responde la realidad, por así decirlo, que estamos viviendo en Chile. ¿Será parte de CLACSO? Vamos a ser parte de CLACSO a partir de este año, sí, 2015. Sofía, cuando vos decís conflicto y cohesión, o cuando el COES dice conflicto y cohesión, ¿el conflicto mejora la cohesión y la cohesión le da marco a los conflictos? Bueno, es una de las preguntas que estamos debatiendo desde distintas disciplinas, porque este centro está conformado por psicólogos, economistas, geógrafos, sociólogos, politólogos. Y no tenemos una definición única, ¿cierto?, justamente porque provenimos de diferentes disciplinas, de lo que es el conflicto y de lo que es la cohesión social. Son conceptos, ¿cierto?, que se contraponen un poco. Que se tensionan. Que se tensionan, esa es la manera que se llama más precisa de expresarlo. Que se tensionan y que nunca hay un día que hay 100% cohesión social o 100% conflicto. Es un proceso en constante movimiento, ¿cierto? Hoy en día, si tú ves, no sé, las encuestas, si tú ves los indicadores más objetivos, claramente tenemos una sociedad que está tensionada por los conflictos. Hay mucho descontento en Chile. Y bueno, por eso que estamos tratando de, de estas distintas disciplinas, tratar de dar cuenta en el fondo cuáles son esos conflictos. También nuestro objetivo es elaborar, no sé, diagnósticos que sirvan para políticas públicas que podemos avanzar hacia una mayor cohesión social en Chile. ¿Cómo definirías la cohesión? De nuevo, no tenemos una... No, 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 ¿cómo la definirías vos? ¿Vos? Sí, vos. Una sociedad en que los ciudadanos sientan que las instituciones políticas, en el fondo, son responsiveness, o sea, como que responden a sus demandas, que hay mecanismos institucionales, ¿cierto?, para lidiar con las diferencias, ¿cierto?, que hay confianza entre los ciudadanos. O sea, como que la base de la sociedad es sólida, por así decirlo. Hoy en día hay mucha desconfianza en Chile, entre los chilenos, con las instituciones políticas, con los actores políticos, etc. Es una sociedad poco cohesionada. ¿Más o menos cohesionada que hace 10 o 15 años? Bueno, es que eso no... ahí entró en el plano de la especulación, porque en el fondo no tenemos justamente... no tenemos un diagnóstico, porque no tenemos indicadores, no tenemos esa investigación. No hay un cohesionómetro todavía. No tenemos un cohesionómetro. Muchas gracias. Gracias. Sofía Donoso, en Claxo TV, en Laza, Puerto Rico.